Según estimaciones de las autoridades, medio millón de personas acudieron el Día de la Candelaria a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Sin embargo, durante todo el transcurso de las fiestas en su honor, habrían arribado más de 2 millones de creyentes. La gente llegó a pie o a bordo de autos, camiones rentados, motos o bicicletas. Los contingentes más numerosos llegaron del Estado de México y Guanajuato, pero llegó también gente de otros estados y provenientes de Estados Unidos que hicieron un gran esfuerzo para estar solo unos segundos ante la imagen, la segunda más venerada del país, solo después de la Guadalupana. En el atrio de la Basílica, cientos de danzantes bailaron por horas en honor a la San Juanita de los Lagos. Policías municipales reportaron saldo blanco hasta la tarde del 2 de febrero. Paramédicos de Protección Civil informaron que atendieron un promedio de 200 personas por día, problemas relacionados con la diabetes o la presión alta, dolores musculares y ampollas de tanto caminar fueron los principales motivos de atención. Con información de Gustavo González, Milenio Televisión.